A punto, estuve a punto de romperme el alma De destruir sin que la pena valga el dulce encanto de sentir La hermosa magia de vivir, estuve a punto, a punto Estuve a punto de creerte todo, de disculparte De encontrar el modo, llegué a creer que eras mi estrella Mi destino, mi camino, a punto estuve de meter la pata Un poco más y tú me desbaratas Rindarte con azules las traiciones, confundir mis emociones Mira cómo estuve a punto, a punto Estuve a punto Y un regalo en ese abismo donde todo da lo mismo Su abudo A punto estuve de meter la pata Un poco más y tú me desvaretas Pintarte con azules las traiciones Confundir mis emociones Mira cómo estuve a punto A punto Estuve a punto Ver en ese abismo Donde todo va a lo mismo Estuve a punto 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 Gracias.